Le volvemos a dar el mando a Andy Belguich con la segunda parte tan interesante con Emilia Masser, que es una muy buena actriz argentina. Una mujer muy laburante, como pudimos escuchar recién, con muchos proyectos e ideas y sobre todo con prosperidad. Ella no es la niña que soñaba con ser actriz, supo romper ciertos conceptos arraigados desde la infancia y continúa adelante con su sueño, su proyecto de vida. Hoy es una mujer con una larga trayectoria y lo más importante es que hace lo que realmente le gusta. Y eso es bueno porque muchas veces buscando lo mejor estropeamos lo que está bien o tratando de ser originales y muchas veces perdemos la esencia. Bueno, se formó, como sabrán algunos, con Agustín Aleso y actuó en películas como Sentimientos, Mirtas de Liniers a Estambul, Policía Corrupto y Despabilate Amor. Confesó que le gustan los actores argentinos. En teatro participó y tuvo protagonismo en obras como Buscando a Madonna, Romeo y Julieta, Monólogos de la Vagina, Portenias, El diario de Ana Frank, Closer, Vuelo a Capistrano y actualmente en Ocho Mujeres. Vivió un tiempo en España. En su regreso realizó apariciones en tiras como Floricienta, Mujeres Asesinas, Dromo y El Elegido. Personalmente se caracteriza por decir lo que piensa y por su honestidad. Hizo muchas cosas. Podría decirse que es la persona que siempre quiso ser, pero aún así asume que su misión va más allá y que aún no está cumplida. Es una persona como todos, tiene sus especialidades, es inteligente y además se sabe maquillar. No, realmente tengo la impresión de que es buena gente y un alma que vuela en pos de un objetivo. Por lo general lo cumple, además de tener una mentalidad abierta con lo cual suele abordar muchos temas. Bueno, ahora continuamos con la segunda parte de la entrevista. Lo ves en el tiempo y dices, mira lo que hacías. En el momento a veces uno se da con un caño. Igual yo no soy, cuando era pendeja sí a veces me costaba mucho verme. Y además ahora estás viviendo la nueva experiencia como madre y estás dedicándole más tiempo a eso, bueno, en el momento que hay tiempo. Mira, alguna vez hablando con el Puma Goiti, estábamos grabando Mujeres Asesinas y yo todavía no había sido mamá, pero le conté que estaba con ganas y él me contó, ya tenía un par de hijos y me dijo, mira, lo más maravilloso es que tener un hijo es una cura de narcisismo. He visto periodistas que se han retirado, he visto músicos que se han retirado. Los actores, la gran mayoría no se retiran nunca. Hilda Bernard, Lidia Lavezón, hay muchos. ¿Y vos alguna vez pensás decir, bueno, ya está, el mando hasta acá llegué? O decís, no, cuando no me dé mal cuerpo ahí termino. Y nada, varias veces. Pero por otro lado tengo la sensación de que hasta muy viejita voy a estar arriba del escenario. Y si además puedo tener la espalda derecha y decir un par de frases seguidas, me doy por hecha. Pero muchas veces he querido tener, no sé. Y si me decís, si sé hacer otra cosa, ahí he servido mesas, he atendido mostradores, he repartido propaganda, he enseñado inglés, he vendido artesanías, he hecho otras cosas. Como poder puedo hacer otras cosas. Ahora me preguntaba, me decía Muscari, viste, por medio de los ensayos yo tenía que viajar a Rosario, tenía que irme a San Isidro, y tenía las clases, y me decía, ay Emilia, ¿por qué trabajás tanto? Si tenés trabajo, ¿por qué trabajás tanto? Y porque no puedo dejar a mis alumnos de Rosario, y porque ya vienen estudiando conmigo hace dos años, y porque tengo unos alumnos divinos, y porque estoy trabajando en la asesina. O sea, también hay algo que lo elegís vos, pero también te eligen y no podés decir que no, porque hay algo, no sé, que te va importante en eso, y bueno, y así vas perdurando. Yo te digo, me emociono cada noche ver a Hilda Bernard, con sus 90 años divinas. Le va a matar a Hilda Bernard. No, los 90 los confiesa, no sé si dice los 90 y medio. No sé si se saca medio año. No, vos sabés que es muy orgullosa y muy coqueta, y es divina, y realmente te da admiración. Hay un día que nos pedía el director más energía, nos decía todas, están todas caídas, no tienen energía, vamos, energía. Entró al escenario Hilda, y te puedo asegurar que el resto de las siete actrices no teníamos el huracán interno que tenía Hilda. Tenía una energía que nos volteaba a todas, era impresionante. Decime lo primero que se te ocurra, que es un actor, una voz. Oh my God. This is crazy. No, es que no sé si tengo alguna frase inteligente, pero... No, 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 que no sea inteligente. Es un hacedor, es un hacedor, alguien que necesita hacer y expresar a través de eso que hace algo del alma humana, con algún fin. Y a veces, el fin tal vez es solo hacer reír. Yo escucho la palabra artista con... Me causa gracia, o sea, porque mucha gente... Yo soy un artista. Primero es terrible decir de uno mismo que uno es un artista, no es algo que uno pueda decir. Pero así como digo, no todos son artistas, no todos son actores. No por actuar sos actor, ¿no? Como en cualquier profesión, no por operar sos un cirujano. Todos quieren exhibir su privacidad. Yo alucino mucho un poquito con el tema de las redes sociales. Creo que tienen fines sumamente positivos y otros que exponen cosas de la gente que para... O sea, ¿a quién le importa, no? Entonces... ¿Cómo pensás que sería el mundo si no existiera directamente la privacidad, ni la intimidad, ni este rato de que estamos hablando íntimo? ¿Cómo pensás que eso cambiaría? Si fuese obligatorio conocer la intimidad del otro. Hay una palabra española que me encanta, que es cochambre. Sería una cochambre. Un horror. Por ejemplo, yo puedo entender que los programas de televisión, las vedettes y los bailarines y esto y lo otro, se peleen, se saquen los ojos con los conductores, todo bien. Pero de ahí a que se lo crean. Y después de eso sigan hablando en serio los camarines en su vida, en sus cenas, en sus desayunos. Es absurdo. Una cosa que sea un show, y bueno, montarán eso y eso. Hay gente que se cree esa ficción. Aparte de la vida de uno, se convierte... Es re loco, no sé. Y en ese sentido, no te has prendido en eso. No me veo, no me queda bien el conchero. ¿Cumpliste tu misión? Siento que estoy en el camino que elegí. La misión todavía estoy tratando de respondérmela. Tiene que ser algo más allá de haberme dado el gusto de ser actriz. Pero a veces, o sea, tengo la mirada de la nena que quería ser actriz, ¿no? Me miro así y digo, uy, dije que quería hacer algo, lo hice, me salió y además gusta. Estoy hecha, hasta ahí estoy hecha. O sea, estoy agradecida, no tengo... Muchas veces me pasa que me hacen notas y me dicen, no tendrías que estar más en la tele, y no tendrías que, y no tendrías... Y yo lo siento como mi abuela ahí de Ye, diciéndome que me falta algo. Y yo estoy muy agradecida de lo que sí me salió. Viste que siempre hay una cuota de cosas que soñás que podés no conseguir, pero hay muchas que soñás que sí. Y entonces me quedo con el vaso medio lleno, ¿no? Entre hacer lo que querés, te quedas con querer lo que haces. Me gusta, eso que dijiste. Muchas gracias, Emilia. Un gusto.